Minicarrera de autos ¡Cora! ¡Nanichengu! ¡Muévanse o los muevo! Minicarrera de autos ¡Miren! ¡Van a organizar una minicarrera de autos! ¡Hay que participar! ¡Claro! ¿Por qué deslizarse por una pendiente en un auto de cartón sin motor es tan divertido? Aquí dice que darán premios ¡Yo entro! ¡Casi yo no podemos solos, Yumi! Sé que lo harán Cuando era niña, yo nunca gané una minicarrera de autos Dos tipos de mi vecindario siempre hacían trampa para llevarse el trofeo Esta es mi oportunidad para borrar ese recuerdo Entonces, buena suerte ¿Qué tal si llamó al auto? ¡La máquina Yumi Feroz! Enciende los motores, amiga ¡La máquina Yumi Feroz! ¡Es hermoso! Cash, ahora eres el ingeniero del equipo Yumi, como el auto tiene tu nombre, lo justo es que seas la piloto ¿Y qué harás tú? Yo me encargo de la decoración y la moral Prueba, prueba, a rodar ¿Sistemas funcionando? Lentamente No por mucho ¡Fabuloso! ¡Mi sueño de la infancia se hará realidad! ¡Vamos a... ¡Hacernos pedazos! Por favor, por favor, trata de resistir ¿Qué estos tipos jamás descansan? ¡Ya va! Muy bien hecho, Yumi ¡Qué gran ingeniería, Cash! ¡Nada nos detendrá! ¡Excepto eso! ¡Ay, no! ¡Son Axel y Rod de Rapón! ¡Los mismos tontos que ganaban todas las carreras cuando era niña! ¡Qué coincidencia! En nuestro show, eso es normal ¡Qué chido! ¡Siguen siendo igual de amistosos! Ahora estamos contigo Esta vez vas a ganar Oigan Deberían revisar su auto Está goteando gasolina ¿Gasolina? ¡Otra vez a centrarta! ¿Y qué vas a hacer al respecto, pequeña enanita? ¿Desearle suerte? ¡No puedo creerlo! ¡Voy a perder otra vez! No, si los vencemos en su propio juego ¡No haremos trampa! ¡Dos cosas malas no suman una buena! En realidad... Cosa buena ¡Oh! ¿Qué les parece? Bueno ¡Hagamos trampa! ¡Ríganse! ¡No pueden vencer a los maestros de la trampa! ¡Hola chicos! ¡Buen día para tragar polvo! ¡No creen! Oigan, eso fue grosero. Cambiando a modo de vuelo. Ups, ¿era modo de pelea? ¡Modo de noche! ¡Modo de viernes en la noche! Veamos, tiene que andar por aquí. ¡Holos! ¡Ah, por supuesto, aquí está! Le puse el nombre de alas. ¡Presiona el botón! ¡Dakobushi! Tenemos espíritu, ganador. Tenemos espíritu, pero vamos a perder. El autobús no soportará el esfuerzo. Cass, presiona el modo de submarino. ¿Eh? Es cierto. Olvidé que teníamos eso. ¿Qué no saben cuándo rendirse? ¡Le pondremos las rocas a su rock and roll! ¡Sinpai Shirai! ¡Aún nos queda otro truco! ¡Felido! ¡Juice! ¡Eso fue increíble! ¡Lástima que no sirvió de nada! ¡Meta! ¡Ay, no! La única forma de alcanzarlos es si se les acaba la gasolina por esa fuga que noté antes. ¡Guau! ¡Qué coincidencia! ¿Y ahora qué sucede? ¡No soportó tanto esfuerzo! ¡Aún podemos ganar! ¡Vamos! ¡A la máquina! ¡Yumi feroz! ¡Mira! ¡Van a ganar! ¡Legalmente! ¡No es justo! ¡Inclínate, Axoled! ¿Saben qué? ¡Merecíamos perder! ¡Hacer trampa no es la respuesta! ¡No importa cuánto quieras ganar! Tienes razón, Ami. Aprendimos mucho y seremos mejores personas gracias a esto. ¡Algún día! Círculo de ganadores. ¡Mata! ¡Mata! ¡Ajá! ¿Y ahora cómo llegaremos a nuestro siguiente concierto? ¡Sistemas listos! Piloto más que lista. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Nuestro equipo va como válido! ¡No! ¡Espero que encontremos una pendiente!